Hola. Tengo aquí a Andrey. Hola. A Julia. Hola. Yo soy Bogdán y soy dentro de Esgrima, para escuelas municipales en la Federación Valenciana de Esgrima. Y hoy les vamos a enseñar algunos ejercicios que hacemos normalmente en la Federación Esgrima en el Colegio Alejandra Soler en Rosafa. Quédate en casa y haz deporte. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vamos! Un saludo. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.